¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? De esto no quiero hablar. ¿Qué se ve atrás? ¿Todo lío cae en la mesa? No, empezamos de nuevo. Hola. No hay nada más. ¿Cómo tienes que terminar? ¿Todo la plena? ¡Hala la 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 la! ¡Chuco, empezó a irnos a tirar más filas! ¡Hola! No lo viviste nada, me va a preocupar. Bueno, todo bien. ¡Hijos y nietos de Auschwitz somos! ¿Cuál es tu problema? El capo en mí es un documental acerca de mi abuela y acerca de mí y de mi familia. Es un documental sobre el linaje, sobre lo que nos transmitió mi abuela, que era sobreviviente del holocausto, a través de sus relatos y sus vivencias y su forma de ser. Cómo yo recibí esos relatos y cómo estructuraron mi forma de ser, de ver el mundo y cómo también influenciaron a mis hijas, también a mi madre y mi mamá a mí. Es una película con mucho humor, muy coloquial, bastante divertida, fresca y sin casi golpes bajos. Algunas historias sí lo son, pero es una película que busca por otro lado, a diferencia de otras películas sobre el tema. Esta historia fue mutando. Primero en 2008 empecé a filmar a mi abuela con la idea de hacer un documental. Yo no era ni fotógrafa ni nada, era solamente actriz y coreógrafa. Y por diferentes motivos de una hipótesis que tenía en ese momento se cayó. Esa idea la estuve filmando bastante caseramente. Y después, en 2019, tenía la idea de hacer una obra multimedia sobre el tema. Y empecé a escribir un poco. Pero en 2020, con la pandemia, empecé a practicar y a aprender a usar el Premiere. Jugando con tutoriales o sola, soy muy autodidacta. Empecé a probar las imágenes que quería transmitir, los audios que tenía y diferentes cosas que vine pensando. Y empecé a probar, a probar y ya fue avanzando el proyecto. Hasta que empecé un taller con alguien que me asistió, otra directora. Y ahí se fue consolidando la película y fue mutando de pasar de ser sobre mi abuela, sobreviviente, a meterme cada vez más yo. Que bueno, me costaba, porque es difícil meterse uno como protagonista también. Y fue mutando hasta que terminó siendo lo que es hoy en día. Lo que más me interesa contar es cómo nos atraviesa las diferentes generaciones, las vivencias de nuestras familias y nuestro ADN. Y cómo cada cosa que vive cualquier sociedad es transmitida a las diferentes generaciones que vienen después. Y también, bueno, era contar la historia de mi abuela que fue sobreviviente. Porque uno sabe que las historias singulares de cada persona van sumando a ese gran conocimiento que tenemos sobre los hechos de la vida. Personas de carne y hueso y no como un libro de historia. Para mí, el holocausto tiene un montón de importancia. Primero, como judía que soy, es algo que nos marca. Si uno quiere transmitir a las siguientes generaciones para que no se repiten, generalmente es eso. Pero bueno, en mi caso es como mucho más, porque me estructuró... No tengo recuerdo de cuándo. Creo que de toda la vida me contaron esos relatos. Entonces, para mí es como algo muy cercano. No el holocausto en general, sino las vivencias de mi abuela y de su familia. Entonces, para mí es como cotidiano de escuchar. Lo que usé en la película fueron archivos familiares. Y lo poco que filmé, me filmaron a mí estando en mi casa del tigre o en mi casa o con celulares. Generalmente no hubo locaciones más que algunas cosas también personales. Mi mamá ya falleció hace mucho tiempo. No sé si ha gustado preguntarle cosas. Y el museo del holocausto también que filmé cuando filmaba mi abuela. Y después, bueno, eran las locaciones de los videos. Fiestas, nacimientos, entrevistas con mi abuela en la peluquería. Diferentes situaciones que fui teniendo, pero que no se pensaban como locaciones, sino como registrarla a ella también. Estoy re contenta. Primero me di cuenta de los tiempos que lleva. Ya para la próxima C, que lleva mucho más tiempo de lo que uno piensa. Más que nada, el que se puede hacer. Lo que uno tenga y las herramientas que uno pueda ir consiguiendo, creo que se puede lograr. Hacer algo, no sé. Quizás como yo usé archivos, no fue lo mejor para verse o irse a nivel técnico, pero se puede hacer. Ir para adelante como, bueno, lo llevo en mi vida. Pero creo que para mi próxima película, ahora que es difícil conseguir subsidios, no sé, de alguna manera poder seguir haciendo cosas. En realidad el género documental no es mi género. Yo soy más de la ficción, como espectadora. El documental lo descubrí haciendo este documental. Me di cuenta de lo que más me gusta son los documentales que son más sucios. Esto que, como estamos ahora, este tipo de entrevista no suele gustarme cuando veo un documental. Me gusta más escuchar y ver cómo se van mezclando las texturas y las subjetividades. No me gusta el documental tan tradicional. Me gusta como encontrarme con lo experimental. Me gustan las cosas más experimentales, ver el juego que se puede hacer, las cosas que se pueden lograr transmitir más simbólicas o más metafóricas. Por ejemplo, a mí los que me marcaron mucho que empecé a ver cuando empecé a trabajar con la directora Mariana Velone, que me ayudó a ir avanzando con mi película, descubrí a Naomi Kawase, japonesa. Hice sus primeros dos documentales muy familiares o muy íntimos también sobre su abuela. Tenía un montón de documentales más íntimos y me hicieron darme cuenta de que había todo ese mundo posible en el documental. El año pasado hice una función para un festival del FICUBA y tomé conciencia de la importancia de Gomont como viviéndolo. Sobre todo porque pensé que no iba a poder estrenarlo, porque a punto de estrenarlo estaban por cerrarlo. Por todo lo que está pasando ahora es como que me di cuenta de que es un cine hermoso. ¡Suscríbete al canal!